Bienvenidos a todos, este es un segmento de Regiones y Sabores, una receta deliciosa que han estado circulando por todo el país, por su periódico El Nuevo Diario, vamos a hacer una receta riquísima, ahorita le tocó el turno a las revueltas de queso, agarre su hojita, mire los ingredientes, usted lo tiene y a ver a que delicioso tiene. Vamos a hacer las revueltas de queso, toda esa gente de Ginotepe, no disputan los otros que dicen que te quede ya, la historia parece que son originales de Ginotepe, recuerden que estamos en Regiones y Sabores, la receta es facilísima, harina del comal, una taza de agua, más o menos una o dos cucharadas de margarina o mantequilla parmalat, un poquito de sal y pimienta y a ver que delicioso es. Cuando empezamos, agarramos la harina, recuerden que son dos tazas, puede ser menos, esto me va a dar el ritmo para ocho porciones, una, esta harina es perfecta porque 100% maíz, no tiene que pegar carreras, lo tenemos a todos lados, más o menos en una tazita, una taza de agua, usted lo va a ir más o menos sintiendo, que quede consistente, agregamos el agua, inmediatamente se va formando la masa, agregamos un poquito más de agua, que no quede muy seca, que se sienta húmeda, en una bolsa, cualquier bolsa, no sea estricto, aquí le vamos a enseñar como hacer las cosas, simple, sin preocupaciones, ahora van dando vuelta a la bolsa, ponen esta mano aquí y van estirando. Bien, está hecha la tortillita, ahora vamos a hacer la empanada, le agregamos pollito tip top, que sigo la perfecta, este que sigue delicioso, para que sea cremoso, miren agarramos la bolsa, es fácil hacer la empanada, agarramos la bolsa y cerramos, apretan un poquito, vuelvan a darle empanadita, ya está la masa bien cocinada, procedemos, y vamos a emplatar, venimos, van a ver que deliciosa quedó, recuerde que la puede rellenar de lo que usted quiera, con un poquito de gallo, a disfrutar, a ver muchachas, que vengan a probar las muchachas, por favor, las modelos del nuevo diario, que pasen, así nomás, esto se come con la mano, con lo que quiera, ven que todo se quema, así, están acabaditas de hacer, aquí no hay nada grabado, así, hasta lo puro nicaragüense, mmm, riquísimo, 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 si usted lo sabe, usted lo puede hacer, disfrútenlo.